que tal amigos de youtube estas en el canal de juanquictutoriales esta vez con un nuevo video para la comunidad ps2 antes de empezar con este tutorial les quiero hacer la invitación para que se sigan suscribiendo a mi canal he estado viendo las estadísticas de mi canal y he visto que un 85% de los que ven mis videos no están suscritos así que por favor a las personas que visitan mi canal les hago la invitación para que se suscriban no cuesta nada tampoco se comprometen a nada simplemente nos permite un reconocimiento mayor en youtube para que nos ponga un poco más de aceptación después de esta invitación ahora empecemos con el video pues bien amigos en este video lo que les traigo es que les quiero dar a conocer que ha salido una nueva actualización de la herramienta OPL útil como recordarán en un video anterior les daba a conocer de este nuevo programa el cual nos permite la conversión de juegos de ps2 a formato UL o a formato UL como recordarán este era el formato que usa el programa USB útil también les decía en el anterior video que este programa tiene similares características al programa USB útil pero se destaca porque trae algunas funciones que USB útil no trae en esta nueva actualización se han agregado las siguientes características veamos aquí en este apartado vamos aquí donde dice sobre y podemos destacar ahora vienen los idiomas en portugués y en inglés esperemos que en una futura actualización se esté agregando nuestro idioma español ya que como les digo solo viene en idioma portugués y en idioma inglés ahora se ha agregado el idioma inglés ya que como recordarán solo estaba en idioma portugués se han hecho correcciones como por ejemplo se ha modificado la optimización y el rendimiento de la conversión de los juegos ya sea en BIM, en .ISO y en .BOOL creo que en el caso de la conversión de los juegos que vienen en formato BIM ya no se va a repetir el juego en .ISO simplemente se va a crear un archivo temporal y después al finalizar la conversión a formato BOOL el juego se borrará otra de los cambios que trae es cuando nosotros escojamos por ejemplo 5 juegos para convertir si ustedes recordarán en la anterior versión el programa lo que hacía cada juego que iba terminando iba descargando las imágenes del juego de forma independiente va descargando las imágenes uno por uno cada juego ahora no, lo que va a hacer el programa es hacer la conversión completa al formato BOOL de todos los juegos y al final empezará lo que sería la descarga de las imágenes en caso que tengamos activada la descarga del arte del juego otra de las mejoras, se ha corregido el error de cambiar el nombre de los juegos de la lista del archivo UL y ya no se va a repetir el archivo .CFG que era lo que pasaba en la anterior versión si nosotros queríamos renombrar los juegos, cambiar los nombres de los juegos lo que hacía era que se cambiaban los nombres de los juegos y también se cambiaba el archivo UL .CFG y ahora ya simplemente se corrige, se cambian los nombres y se mantiene el mismo UL .CFG entonces para recapitular, amigos los cambios que trae esta nueva actualización que sería la versión del OPL útil 1.1.1.0 son cuatro básicamente como les digo, ahora viene el idioma inglés esa es la mejora número uno, esperemos que en un futuro traiga el idioma español la segunda es que se ha mejorado y se ha optimizado la conversión de los juegos a formato BIM, ISO y UL y tercero que ahora las imágenes se descargan al final de la conversión de todos los juegos en caso que hayamos escogido más de un juego y al final el otro cambio que viene en este digamos que se ha corregido el error es que a la hora de cambiar los nombres de los juegos ya no se nos va a repetir el archivo UL .CFG se hace el cambio del nombre del juego y se mantiene el mismo archivo UL .CFG cosa que en la anterior versión se repetía el archivo UL .CFG ahora ya no por lo demás amigos se mantiene lo que sería, lo más importante de esto es que se ha optimizado la conversión porque como recordarán en el vídeo anterior yo les decía que yo notaba que era bastante lento la conversión en relación a USB útil veía que tardaba mucho y lo que quiero ahora es hacer una prueba de convertir un juego del formato BIM al formato UL porque este es uno de los cambios que vienen ahora y quería ver si ha mejorado la conversión porque yo estaba haciendo una prueba y notaba que era bastante lento este proceso y en mi caso yo preferiría usar el programa que existe específico para convertir los juegos que lo tengo en uno de mis vídeos así que voy a añadir un juego como recordarán el procedimiento para usar este programa el siguiente aquí en esta opción vamos a agregar el juego que vamos a convertir como ven yo aquí tengo un juego en formato BIM le voy a abrir y aquí nos vamos en esta opción aquí vamos a agregar un directorio en este caso yo ya lo tengo solo le vamos a agregar y seleccionamos vamos a guardar y damos en esta opción que dice convertir archivo estamos aquí y vamos a esperar el proceso de conversión para no tardar en el proceso voy a pausar el vídeo aquí no aquí nomás nos vamos a quedar para que veamos que en realidad la conversión es bastante rápida ahora sí que en realidad la han optimizado vemos que primero se convierte a formato ISO y posteriormente automáticamente comienza el proceso de conversión al formato OPL útil o formato UL vemos que ya ha terminado y ahora como yo tengo activada la descarga de las imágenes del juego vemos que ahora comienza el proceso de descarga de las imágenes y les quiero decir amigos que este proceso en realidad sí fue optimizado fue totalmente un gran avance haciendo la prueba porque yo en la anterior versión hice una prueba y tardó muchísimo tardó casi 20 minutos haciendo esa conversión y vi que ahorita no tardó pero ni tardó un minuto aproximadamente vemos que ya tengo el juego creo que esto es una de las cosas que todavía no han solucionado y es que por ejemplo cuando yo toco aquí para que me muestre la lista de juegos UL todavía no me aparecen los juegos convertidos y aparece obviamente que aquí tengo la ISO abierta que se convirtió ahorita pero no me aparecen los juegos convertidos entonces tendríamos que dar aquí en opción abrir lista de juegos tendríamos que seleccionar el archivo y vemos que nos aparece y como recordarán usb útil inmediatamente que hacemos la conversión ya nos aparece el juego en formato UL o no sé si estoy confundido pero si me gustaría que apareciera ya el juego también un formato UL cuando yo de aquí en esta opción veo aún no han corregido esa opción así que tenemos que primero seleccionar el archivo UL para que nos muestre la lista de juegos por lo demás amigos se mantienen siempre las mismas funciones como les digo para cambiar el idioma nos vamos a ir a esta opción donde dice configuraciones de OPL útil clicamos aquí como vemos ahora se han agregado nuevas funciones y aquí tenemos lo que sería el cambio de idioma simplemente vamos a dar clic aquí el programa ahora se traduce automáticamente al idioma vemos que nos aparece todo en inglés bien para los amigos de la comunidad de idioma inglés esperemos una próxima actualización ya nos traiga el idioma español para toda la comunidad latina pues bien amigos ya con esto vamos terminando el vídeo como les digo se mantienen las mismas funciones que yo le expliqué en el anterior vídeo así que les recomiendo les voy a dejar en la descripción del vídeo o en en el comentario destacado el vídeo el vídeo anterior que saqué sobre la versión 1.0 y como les digo esta es la actualización del OPL útil 1.1.1.1.0 que en resumen pues sería la versión 1.1 aquí damos aquí en esta función sería lo que sería iniciar el proceso de conversión aquí el directorio de destino donde vamos a guardar los juegos que puede ser directamente a la usb a la raíz recuerden los juegos convertidos con este programa se deben guardar en la raíz usb hd externo que más le puedo decir amigos en realidad vamos a probar un juego voy a probar un juego mayor de 4 gb para ver cómo ha mejorado la velocidad vamos a añadir un juego como añadir un juego estamos aquí tengo un disco externo donde tengo los juegos y lo voy a conectar ahorita mismo voy a esperar que mi pc detecte el disco bueno ya lo está detectando voy a adicionar un juego como les digo juego mayor de 4 gb a ver cuánto tarda porque en el anterior cuando hice las pruebas el juego tardó muchísimo más que usb útil es un juego metal gear solid este es un juego que pesa más de 4 gb vemos que pesa 4.22 gb vamos a hacer la conversión recuerden vamos a seleccionar el destino aunque pudiéramos ya previamente seleccionar una carpeta o directamente a la usb damos guardar y damos convertir archivo vemos que tiene un juego bastante largo vamos a ver cómo va la velocidad voy a pausar aquí el vídeo y después les cuento cómo fue la velocidad de conversión de un juego mayor de 4 gb porque según las mejoras por esta versión ha optimizado la conversión y obviamente ha mejorado la velocidad aunque también va a depender de otros factores como del rendimiento que tenga nuestra computadora como vemos amigos ya está finalizando el proceso fue un proceso quiero quiero decirle amigos que si ahora si hay mejora ha aumentado ha optimizado la velocidad de conversión de los juegos vemos que ahora está descargando las imágenes del juego que es un proceso bastante rápido ahora creo que si podemos decir que está a la parte usb útil la conversión fue bastante rápida igual como sucede con usb útil en el caso cuando convertimos los juegos directamente a nuestra pc porque si lo convertimos directamente a una usb el proceso será un poco más tardado pero obviamente si se ve que hay mejoras en esta nueva actualización como la digo o pl útil 1.1.1 punto 0 del autor 6 bien amigos ya con esto estoy finalizando este vídeo no me queda más que agradecer su atención y nos escuchamos en un próximo vídeo hasta la próxima la próxima